Y me dijo las palabras más valiosas que yo recibí cuando empecé la rehabilitación. Y me dijo, Juan Manuel, bienvenido, acabas de tomar la mejor decisión de tu vida. Adicciones, Juan Manuel Torres. Buenas tardes, compitas. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel, soy psicólogo, soy especialista en adicciones, soy escritor, locutor, conferencista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que soy un hijo de Dios. Ajá. Esto es muy importante para mí porque el día de hoy yo me declaro libre, curado de la adicción, de las drogas, del alcoholismo, del juego en el que yo viví. Se me cayó la venda de los ojos de pensar, de admitir que yo era un alcohólico, un drogadicto o alguien que tenía que estar etiquetado. Si me van a etiquetar que sea como hijo de Dios o como Juan Manuel. Ajá. Tengo un nombre y tengo un origen. Vaya. Ajá. Yo lo entendí, compitas, a través de 20, más de 20 años de estar en la enfermedad. Hasta que Dios y yo nos pusimos de acuerdo y Él quiso curarme y que yo me curara. Ajá. ¿Por qué les cuento todo esto? No es para la grabación. Esto es un mero pretexto que Dios me pone aquí. Valentín fue quien me recibió hace ocho años en un centro de rehabilitación. Desde ahí hicimos toda una hermandad. Ahí inició. Valentín fue la primer persona con la cual yo interactué y me dijo las palabras más valiosas que yo recibí cuando empecé la rehabilitación. Y me dijo, Juan Manuel, bienvenido. Acabas de tomar la mejor decisión de tu vida. Yo no lo entendí. Yo lo mandé a la chingada. Ahora dije, ahorita acabo de ver un compita aquí arriba. No está aquí. No está molesto y lo entiendo. ¿Quién no va a estar molesto? Si no está molesto, está decaído. Si no está decaído, está triste. Si no está triste, está preocupado. Pero yo no he visto a alguien que entre y diga, qué padre. ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! Al fin. Hombre, ojalá sean seis meses para estar. ¡Qué felicidad! Soy el hombre más feliz del mundo al entrar a un internamiento. Yo no he visto a lo mejor si existe. Pero entiendo que al principio es como Dios empieza a obrar en cada uno de nosotros.